Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el poder de los centavos, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Esta película trata sobre Kid, este chico, bueno, ya es padre de familia, que se dedica a invertir en la bolsa de manera independiente. Tiene un trabajo fijo, pero digamos que su hobby es hacer esto. Incluso hace videos en donde platica cómo son las inversiones, cómo va en las inversiones, y que de hecho va a invertir en una empresa de videojuegos porque cree que puede llegar a ser mucho más grande. Al mismo tiempo pasan historias de diversos personajes que están viendo sus videos y deciden seguirlo porque viven en una economía precaria o deben mucho dinero o necesitan el dinero y entonces se arriesgan, bajan esta aplicación. Con instrucciones de Kid también invierten en esta compañía de videojuegos. Sin querer, muchas personas se empiezan a enterar y muchas personas empiezan a comprar las acciones. Por lo tanto, el valor de las acciones empieza a aumentar de manera alucinante. Y es ahí cuando empieza la locura, ya que hay otros inversionistas que lo hacen de manera formal, no son independientes, trabajan para la bolsa. Y uno de ellos es gay, que es muy exitoso, es multimillonario, le ha ido perfectamente bien, no quiso invertir en la compañía de videojuegos y entonces empieza a tener pérdidas de él. Porque las acciones de los demás están aumentando y él empieza a perder, empieza prácticamente a deber millones de millones. Vlad, junto con su hermano, quienes son otros dos personajes dentro de la historia que regulan esta aplicación de la bolsa independiente, empieza a tener bastantes problemas por esto porque hay muchos inversionistas que son más formales dentro de la bolsa que le empiezan a criticar y a decir que por qué han permitido que todo esto suceda. Y al mismo tiempo estás feliz porque otros personajes como Jennifer, como otras dos chicas de universidad, en fin, bastantes, un trabajador que de hecho trabaja en la empresa de videojuegos en la que están invirtiendo, han creído en Keith, en sus videos empiezan a invertir y empiezan a tener estas ganancias, aunque no quieren sacar el dinero al principio, de eso va todo. Esperen, Keith todo el tiempo les dice, esperen, esperen para que suban más las acciones y podamos tener más ganancias. Al mismo tiempo se vuelve una investigación porque se cree que Keith está haciendo trampa, está haciendo que gente invierta, los está convenciendo de que inviertan para que las acciones crezcan. La realidad es que Keith simplemente hizo un video en el que dijo, voy a invertir en esta compañía porque me parece que va a crecer. Los demás lo empezaron a seguir y fue decisión individual de cada uno, pero creen que el que provocó todo esto e hizo trampa fue Keith. De eso va absolutamente toda la historia. Todo el tiempo lo están apoyando su esposa Caroline y su hermano Kevin. Y su hermano Kevin digamos que es la parte de comedia dentro de la historia. De hecho, Kevin lo personifica un comediante. Y realmente me parece que las actuaciones son muy buenas. El comediante me sorprendió por su actuación. Creo que lleva muy bien su papel, aunque también me parece que como es muy irreverente, como lo es el comediante en la vida real, expareja de Kim Kardashian, se va perfectamente. Las actuaciones de los demás actores están increíbles. Es una historia que te mantiene al filo de la butaca porque quieres que todo le salga bien a estos personajes, porque quieres que por primera vez los que tienen vivan lo que sufren, los que no tienen. Realmente me emocionó, estuve muy interesada. Ya quería saber qué es lo que le pasaba a los personajes. Está muy interesante. No dejen de verla. Es una película que sí o sí tienen que ver. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos en la próxima con muchísimas más películas. Bye.